Yo tengo una gran curiosidad en la vida, entonces a mí todo me interesa. Y había una fuente de soda que se llama la fuente de soda del Ávila, donde íbamos después de las clases de la universidad. Y yo creo que aprendí más en la fuente de soda que en las mismas clases. Yo fui a Nueva York porque había ganado un concurso de teatro. Me obligaron a ser actriz. Era una película de suspenso que se llamaba Siete Maneras de Matar. Entonces yo abrí una puerta y me mataban, me asomaba la ventana y me mataban. Era divertidísimo, pero el descubrimiento del cine fue tan impactante que dejé todo. Yo quise hacer casas muertas. En esa ecuación conocí a Miguel e hicimos el guión juntos. A Miguel se le ocurrió seguir oficina número una. Todo eso duró un par de años y ahí surge Araya en ese transcurso. Y todo allí era desolación. Araya tuvo una historia muy rara. Con todos estos premios, con todos estos homenajes en todas partes del mundo. Y tú creerás que Venezuela no compró la película. Y había como un esnovismo de decir, ay, para ver a Araya hay que ir a París. Bueno, yo te voy a decir que estaba más asustada cuando salió aquí en Caracas que en Canes. Y siguen reconociendo a la madre como a su única providencia. Para mí fue una sorpresa bellísima porque trabajamos tanto para llegar a Canes. Y fue, como te diré, una emoción muy grande, pero no cambió el curso de mi vida. Reverón me tomó mucho cariño. Me llamaba Marcosita. La última noche terminamos como a las 3 de la mañana. Y Reverón, entonces me dice, yo te dirijo a ti. Para él el final era que yo perdonara a las muñecas, ¿no? Entonces descolgó las muñecas, me puso una sotana que había hecho él. Y yo guiñé el ojo al camarógrafo como diciendo, no podemos usar los poquitos metros que nos quedan porque mañana tenemos que hacer unas últimas tomas. Bueno, pasó el tiempo y Reverón me pidió que le pasara la película. Él se fue muy descontento porque no era el final que él quería. Esa es la última vez que vi a Reverón. Poco después, a los pocos meses, murió. Toda mi vida he sentido un arrepentimiento horrible porque era Reverón dirigiéndome a mí. La película de Picasso fue distintísima. Dijo, vamos a hacer una película juntos. Yo quiero una película divertida en que todas las mañanas inventemos algo. Dije, ay, pero don Pablo, yo vine por tres días. Los tres días se transformaron en tres meses. Pero resulta que la mujer se había llevado a los niños y se había ido. Picasso quedó destrozado. ¿Qué hacía yo ahí si no podíamos terminar la película? Y yo hice el error de irme a París. Picasso se quedó con el material. Después se perdió la pista. Total que todo ese material no sabemos a dónde fue a parar. En ese momento García Márquez no era conocido. Y me contó de una abuela y una niña el tema de la cándida heréndira. Empecé a buscar productores europeos. Entonces yo les hablaba de firmar en Colombia, en Venezuela y se aterraban. Pero García Márquez se me fue aflojando poco a poco diciendo, ¿qué importa? Tengo que confesar que se le subió el éxito a la cabeza. Después terminó dándole el guión a Ruy Guerra. Y la filmaron en México. El resultado es una película malísima que casi nadie la ha visto. Una costumbre. Me tengo que levantar y tomar mucho, mucho tiempo. Estoy todo el día en eso. Bueno, a mí me gusta mucho la música barroca, los blues, el flamenco. Me gusta mucho la pintura. Leo mucho. Siempre recomiendo que el cineasta tenga una gran plataforma cultural. Muchos me paran en la calle y me dicen, tú no sabes lo importante que fuera cinemática para mí. Yo te voy a decir una cosa, estoy muy entusiasmada. Estoy trabajando en conjunto con la Universidad Central. Vamos a inaugurar una gran videoteca. Yo creo que eso es importante. Este es un momento importante ahora en el cine. Mi nombre es Margo Benacerraf. Soy cineasta. Música Música PIGRA NOSTALGIA Speranza Vanita Entro nel bistro Tutto scordo Tutto so